Cámite de comisión al presente asunto. Ok, adelante compañero. Gracias, presidente. Voy a argumentar a favor, lógicamente, de que pueda votarse, que este es un tema urgente, como parte del procedimiento, y poniéndome el guarache antes de espinarme, no sea que resulte que no es urgente, y entonces continuamos como la semana pasada y aquella reunión donde todos íbamos a discutir menos el grave conflicto que se ha generado en el sur del estado de Sonora con el bloqueo que empezó el 28 de mayo. Entonces, 28 de mayo al 24 de junio, hace casi un mes. Entonces, yo creo que hay que discutirlo ahorita, lo que podamos hacer en el Congreso del Estado. Sé que hay un exhorto, lo han leído los diputados del PRI y del Verde, yo creo que debiéramos ser más enérgicos con las autoridades federales y estatales. Está muy raro lo que está pasando, muy raro. Yo estuve el jueves pasado en la noche con los lloremes que están en el plantón y con algunos ciudadanos, y ya había el rumor, mucha gente alimenta los rumores para generar tensiones en el estado. Había el rumor que iban mil federales de Hermosillo y mil de KGM, dos mil federales para quitar el plantón, el bloqueo de la carretera. Yo incluso tenía unos minutos de haber salido de donde decían que estaban mil federales y no vi más que tres ahí en el norte de Obregón. Pero esos rumores, esas tensiones, también profundizan la crisis que estamos viviendo en estos momentos, en esta parte del estado de Sonora, casi en la mitad del estado de Sonora o en todo el estado. Porque hay quienes tienen que transitar para Hermosillo, para arriba, para Nogales, y pues no pueden hacerlo. Están afectados en Nogales, comercios y negocios, pues sí, y también los de Guaymas y también en todo el estado de Sonora. Yo simplemente lo que quiero decir es que no podemos quedarnos contemplando lo que está pasando o llegar al extremo y decir, pues, a ver si en cualquier rato estalla la bomba para que entonces sí lleguen quienes debieran de haber atendido ya este conflicto que existe en el sur de Sonora, a lamentarse, a culparse de lo que ahí pase. Fíjense nomás, no sé si sea cierto, pero es muy fácil de constatarlo. Ahí ya hay prensa extranjera, ya están reporteros de Francia, de Italia, de España, de países europeos, ya están los medios nacionales todos los días sacando comentarios de cuántos días y cuántas horas está bloqueado el tránsito en la cartera internacional y que nadie hace nada. Prensa internacional que solamente llegó en 94 a Chiapas cuando el alzamiento indígena del ZLN. Entonces ya empieza a haber una cobertura de medios nacionales e internacionales y llama la atención que ni aún así, mientras estaba más o menos oculto el problema y trascendía más a nivel nacional cualquier asunto de Sonora, menos esto que estamos viviendo, mientras estaba medio oculto, pues podían esconderse las autoridades. Ahorita ya no se pueden esconder. Yo llamo a que podamos abrir la discusión y que podamos exigir nosotros que el delegado de Conagua y el de Gobernación al menos transmitan a sus superiores en México que al parecer no se han dado cuenta de lo que está pasando esta situación que estamos viviendo hoy. Yo le envié un oficio al delegado de Conagua, César Lagarda. No sé, le pregunto a los diputados del PRI, si el señor ya tomó posesión del cargo, la oficina está sola, no tiene ni agua, ni para él. Menos irá a tener solución a este problema. No sé si ya me dijeron ahorita que tomó posesión en México. A lo mejor allá se quedó. Pero pues hay que decirle que se venga, ¿no? Que aquí trabaja, que aquí tiene que atender. Me acaba de responder ahorita jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Me acaba de responder que hoy me podría dar una respuesta. No, hasta ya no la quiero. No quiero una respuesta privada o una respuesta de correo electrónico. Yo exijo, y pido la solidaridad de todos los diputados, exijo que los funcionarios federales y al igual a los del Estado, pues respondan. Imagínense si el pueblo, si grupos que no tienen la representación que tenemos nosotros, les piden una audiencia, una cita, pues menos los van a pelar. Si por escrito hice esta solicitud y el señor todavía no se entera, o la secretaria dice que a lo mejor hoy se comunica el señor delegado de Conagua, pues yo pido, acuérdense que votamos aquí, que cuando el Congreso saque un punto de acuerdo, ante quien sea, especialmente me acuerdo que eran de funcionarios estatales, eso tiene la obligación de responder al Congreso del Estado. Pues también los federales, ¿en qué mundo viven? ¿O nada más van a pasarse en la Ciudad de México cuando haya problemas en Sonora? Ahorita me estaba buscando el delegado de Gobernación, yo lo busqué a él, se comunicó conmigo, le dije, yo creo que mínimo el delegado de Gobernación, pues tiene que decirle al secretario de Gobernación, o a quien le responda que hay una exigencia pública de todos quienes, de alguna u otra manera, tenemos esta preocupación de todos los partidos, supongo, para que puedan hacer lo que a ellos competa, para en tanto se resuelve el fondo del asunto, que es la Suprema Corte de Justicia del país, pues alguien atienda el reclamo de los lloremes y de los ciudadanos que ahí están, o entonces, si no va a haber ni comunicado, ni declaración, ni nadie se apersona ahí el jueves, el viernes, no, perdón, el jueves contestó el secretario de Gobernación ante la petición de Jesús Zambrano, líder del PRD Nacional, contestó que ya estaban en Vicam, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, para abrir el diálogo con los manifestantes, y bueno, el secretario mintió, no hay nadie, un comandante de la federal que estaba ayudando a desfogar el tráfico, nada más. Entonces, yo creo que si vamos en serio a hacer un exhorto, pues que no quede en eso que todos decimos fuera de los plenos, que los exhortos son como los llamados a misa, el que quiere lo atiende y el que no, no, sino que hagamos un pronunciamiento enérgico, para que los funcionarios, en este caso a quienes se les ha reclamado, que vayan ahí a platicar con la gente, no comen niños, hombre, van a hablar con cualquier, pues si es lo que quieren, que vayan los funcionarios federales a decirles, pues qué está pasando, por qué no hay ni la Corte, ni Conagua, ni Gobernación, nadie que se interese, ni siquiera pueda dialogar con ellos. Y del gobierno del Estado, igual, del gobierno del Estado, igual. Porque no se vale que las autoridades estatales digan, pues es que el problema está en manos de la federación. Y bueno, quien empezó a construir el acueducto, trajo todo el problema en el que estamos viviendo ahorita, pues el gobierno del Estado. Y aquí no me voy a meter en discusiones bizantinas, de si estamos de acuerdo, no, que tenga agua Hermosillo, porque yo creo que sería de niños discutir, si hay alguien que esté en contra de que en Hermosillo tengamos agua, pues todos queremos agua, muchos vivimos aquí, y esa no es la discusión, si debe haber agua o no en Hermosillo, aquí, y en Acosaria, y en Álamo, y en todos lados. Yo lo llamo que no discutamos si debe haber agua o no en la capital. Primero. Segundo, que tampoco discutamos, aquí ahorita, quién tiene la culpa, si el que empezó todo el proyecto con el interés de resolver, eso dice el gobierno del Estado, el interés de resolver el problema del agua, o quienes desde el gobierno federal se esconden ante el reclamo de los ciudadanos que están inconformes. Yo creo que tampoco sería positivo que ahorita discutiramos quién tiene la culpa. El hecho es que iba a pasar una tragedia, ahí va a haber problemas muy graves. Ya ha habido incidentes, y algunos lo documentan en la red, de pleitos, como de manera chusca, traileros contra manifestantes, ahí vean en el YouTube, y vean, este, cómo también se busca satanizar. Vean la nota donde dice que una mujer no pudo pasar en la ambulancia y tuvo que parir ahí. No es cierto, esa mujer ya que parió en su casa, como es costumbre también en esa comunidad. Pero bueno, porque estando ahí, estando ahí nos ha tocado que pasan las ambulancias, pasan las ambulancias, los carros con gas, y pasan no sé qué tantos otros vehículos. Pasan incluso mucha gente que demuestra que tiene alguna manera, alguna urgencia, y lo han atendido. Entonces, pido que se decrete como de urgente y de resolución el tema, y que podamos coincidir. Ese exhorto yo lo respaldaría agregándole un extrañamiento fuerte, enérgico, a las autoridades que acabo de mencionar, a César Lagarda de Conagua, delegado estatal, al propio delegado de Gobernación, y al gobernador del Estado de Sonora, porque debiera de haber girado instrucciones desde donde andaba, girado instrucciones para que, al menos sus funcionarios, pues acudieran a decir lo que han dicho, que ellos no pueden resolver el problema, pues que acudan y le digan eso, que den la cara a autoridades estatales y federales, a quienes hoy están inconformes. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Luis Ernesto.